Minecraft, pero Patricio controla mi mundo ¡Tala madera! Muchas gracias Patricio, tú eres el primero que me deja talar madera Ahora sí, con esto ya me puedo hacer una mesa de crafteo ¡Claro que no! ¿Cómo que no? Suscríbete, deja un like en menos de 3 segundos ¡Mata ese cerdo! Pero pobre el cerdito y además no tengo ni hambre ¡Apúrate payaso! Bueno ya, últimos golpes ¡Y es hora de que te hagas una mesa de trabajo! Pero si la iba a craftear ahora Por eso te estoy diciendo Ok ¡Ahora tírala! ¿En serio? Listo ¡Gracias!